¿Por qué fumas? Para hacerme el chulo. Pero tú sabes que fumar es malísimo. Si fumar es malísimo. Da igual. ¿Pero a ti te gusta el sabor del tabaco? No, pero lo hago para ligar. ¿Y ligas? Sí. ¿Se liga fumando? Yo lo intentaba y me ha salido. ¿Cuántos fumas? Un paquete. Pero no te pases, Víctor. ¿Qué dices? Pero Mercedes ya oye. Tienes que prometerme que vas a cambiar. Vale, cambio. No, vale, cambio no. Mamá, te prometo cambiar. Es que si no va interno. Va en serio, ¿eh? Sí. Va en serio. Sí. Yo creo que merece la pena cambiar, ¿eh? Mamá, voy a cambiar. Esa es la verdad. Lo dudo. Yo haré por ti, Patricia. ¿Hago por tu madre? Porque te quiero y porque miradla. Y porque te quiero. Te quiero, Patricia. Gracias, Chau. ¡Gracias!